Si La niña mala que ya está crecidita El otro día se paseaba por la esquina Tenía celular con unos chores cortos Tan jovencita pero ya todos la miran Ella probó, caminando se exhibe Su adolescencia no se nota y solo vive En los tiempos se ahoga, lo mucho cabe un poco Tanto calor como para volverse loco Chocito mami, chocito Siempre lo nuevo, todo revoluciona Cambian las leyes con la moda y las personas Tengan en cuenta que son cuarenta grados Que se caminen con sus chonas apretados Y que la juventud sigue pa'lante En su aire que si nada le preocupa Y la camarita que ya no es quien la aguante A todos sus ritmos caminando y lo disfruta Chocito mami, chocito De nada vale el consejo del padre que la educó Y aunque ella dobla su viejo Y aunque ella dobla su viejo Hoy por la calle pasó Y los pepillos del barrio También con su celular Con el dis y dis y dis y dis y dis y dis y nulo Le volvieron a cantar Chocito mami, chocito Chocito mami, chocito Y todo está suave, todo está rico Chocito mami, chocito Tranquilo mami, tranquilo Sí, estás oído como suena Como suena para propiedas Mami Tilly, ay, dolor Coge Yo siento, mami, yo siento Ay, esto te queda bien bonito Yo siento, mami, yo siento Pero no pierdas la talla Mantén el equilibrio Yo siento, mami, yo siento China, cuidado con la calle y los pepillos Yo siento, mami, yo siento Y algunos se creen vampiros Yo siento, mami, yo siento A mano pa' arriba, mi niña Ven y bailalo conmigo Yo siento, mami, yo siento Que estoy haciendo un casting Buscando ese modelito Por eso la belleza es un trofeo También se puede exhibir Y aunque despierta el deseo No te vayas a confundir Que ella no lo hace por malo No juzgue por la intuición Esa es la muda, mi hermano Aunque rompa el corazón Y lo, y lo Tu abuela que sabe Te va de tu ladillo Porque la calle está caliente Y está quemando los pepillos Y lo, y lo Y lo, y lo Tu abuela que sabe Te va de tu ladillo Porque la calle está caliente Y está quemando los pepillos Y lo, y lo Porque la calle está caliente Que ella está quemando los pepillos Y lo, y lo Porque la calle está quemando los pepillos Y lo, y lo Y lo, y lo